¡Hola a todos y bienvenidos al día 4 de este devocional que estamos realizando en la comunidad cristiana Elienay! Mi nombre es Airán Cabrera y me gustaría que me acompañases en este día al Evangelio de Marcos capítulo 8 versículos 34 y 35. Dice así, A lo mejor te puede parecer raro que la comodidad sea un gigante que se levanta para burlarse y para herirnos, pero ¿a quién no le gusta la comodidad? A mí me gusta estar cómodo. Yo creo que a todos nos gusta estar cómodo. Estar tranquilo, sin preocupaciones, con el cuerpo relajado, con las piernas estiradas, ¿verdad? Con las pantuflas de estar por casa, estar como en pijama durante todo el día sin importarnos nada más. El problema de llevar una vida cómoda, una vida sin riesgos, sin preocupaciones, es que se convierta en algo que domine nuestra vida. En la historia de David y Goliat vemos como ese anhelo de estar cómodo se había vuelto una barrera para la nación de Israel. Cada día los israelitas se levantaban y lanzaban su grito de guerra, se vestían y se iban al frente. Ellos tenían a Dios de su parte, Dios estaba con ellos, pero vemos como durante 40 días la comodidad le estaba impidiendo que avanzaran. Goliat salía cada mañana y cuando los israelitas lo veían decían, hoy va a ser que no, hoy mira mejor yo creo que nos vamos porque esto es demasiado peligroso. Mejor nos quedamos en nuestras tiendas que aquí estamos más seguros que enfrentándonos a este peligro. La comodidad había hecho que todos esos días el pueblo de Israel se echara para atrás. Todos esos días el gigante estaba saliendo, el gigante seguía apareciendo, seguía saliendo hasta que entra en escena David. Y vemos como en un solo día hizo lo que todo el ejército de Israel no había podido hacer en mes y medio, enfrentarse y acabar con aquel gigante. Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, que veamos más allá de nuestra comodidad. Él nos está llamando a que nos levantemos y llevemos a cabo su propósito. Nos está invitando a que nos preparemos y nos enfrentemos al enemigo. Ganar al gigante de la comodidad significa responder a este llamado. Significa negarnos a esperar que todas las piezas encajen antes de movernos. Significa que debemos estar dispuestos a ir aunque no sepamos lo que hay por delante. Significa comprender que no se trata de mí, no se trata de nosotros, sino se trata de él. Significa reconocer que no es con nuestra fuerza, sino con su poder, que es el que nos fortalece. Entendiendo y aplicando estos puntos, estaremos listos para la batalla. Estaremos listos para enfrentarnos al gigante de la comodidad. Recuerda que la fe prospera en la incomodidad. Y recuerda el gran ejemplo que Jesús nos dejó, dándose por completo en nuestro lugar. Jesús no vivió una vida cómoda. No esperó a que otros lo hicieran por él. No se aferró a la comodidad, sino que derrotó a la comodidad entregándose por completo y muriendo en nuestro lugar. Como Jesús hizo, hagamos también nosotros y no nos dejemos dominar por la comodidad. Me gustaría dejarte una pregunta en la cajita de comentarios que me gustaría que contestaras y que reflexionaras juntamente con nosotros. Y la pregunta es la siguiente. ¿La comodidad está limitando lo que podrías hacer para Dios? ¿Por qué? Vamos a orar. Acompáñame en esta oración. Señor, ayúdanos a vencer a los gigantes que nos impiden avanzar. Reconocemos que la comodidad es un gigante que nos aleja de ti y no nos permite avanzar. Señor, sacude nuestra vida. Sacude nuestra comodidad para llevar a cabo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, darte las gracias por acompañarme en este día y recordarte que mañana continuamos con el quinto día de este devocional. Que pases un gran día. Hasta luego. ¡Gracias!